¿Dónde estabas tú? ¿Dónde preguntaste mi adicción? ¿Dónde respuestas y contestación? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde está tu compasión? Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado A veces me abrazé de una vez, me noto a tu silencio, no es tu silencio, me interesa tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Gracias. 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 Gracias.